Estamos aquí en el Estadio Julián Javier, la Cámara de los Osobrosos. Señores, una preguntita le va a hacer la niña hoy, Camila Merejo, que está de aquel lado. Gigante, campeones. ¿Cree usted que el equipo debería sacar a algún jugador por su poco rendimiento? Claro que sí, que no estoy rindiendo, hay que sacarlo. ¿Y a quién tú considerarías que habría que sacar dentro de esta temporada? A Otto López, que no está resolviendo. ¿Cree en ustedes que dentro del equipo habría que sacar a algún jugador por su poco rendimiento? Hasta ahora no, yo creo que los muchachos están dando el 100% de ellos. Y de verdad, como fanáticos de Cacao Paz nos sentimos agradecidos porque están haciendo un buen trabajo. Me voy. ¿Cree usted que dentro del equipo de los Gigantes haya que sacar a algún jugador por su poco rendimiento? No, ninguno está haciendo su trabajo y el equipo está bueno ahora mismo. Pedimos los primeros cuantos juegos porque estamos jugando buenas y estamos atiando. Estamos acumulando 6, 7 carreras por el juego. ¿Algún jugador que usted esté ansioso que ya entre a jugar? No, viene el que anima, lo recibimos. Porque todo el equipo que venga, estamos recibiendo el equipo. Son parte del equipo. Aquí somos todos gigantes. ¿Cree usted que dentro del equipo de los Gigantes haya un jugador que haya que sacarlo por el poco rendimiento? No, para mí no. Para mí están todos iguales, para mí. Yo soy un fanático fiel a los Gigantes. Queremos que lo único que queremos es que Siri juegue en los próximos días. Eso lo queremos todos para Siri. Señores, aquí estamos en el estadio Julián Javier preguntando a los fanáticos. ¿Cree usted que dentro del equipo hay alguien que debería ser sacado por su poco rendimiento? No, no, el equipo va bien hasta ahora. Esperando que lleguen mejores, pero el equipo va excelente hasta ahora. Estamos ganando y el que está ganando está bien. ¿Cree usted que dentro del equipo de los Gigantes haya un jugador que haya que sacarlo por su poco rendimiento? No, mi amor, como yo te digo, es un hombre que vivo el día a día de deporte. Para mí todos los jugadores son iguales. El que hace el trabajo es el que juega. El que no batea no tiene derecho a jugar. Cada quien que hace su trabajo, en cada cosa, ese es el que gana su puesto en todos los deportes del mundo. ¿Cree usted que dentro del equipo de los Gigantes haya un jugador que haya que sacarlo por el poco rendimiento? No, 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 no. Nosotros somos un equipo con todos los poderes, un equipo con todas las expectativas, muchachos jóvenes y además ya no somos las cenicientas como antes. Ya tenemos gente de poder, de fuerza y respetado en grandes ligas, en ligas mayores. Ya esto no es, ya aquí vamos a competir todo el mundo. ¿Algún jugador de los que vienen la próxima semana que usted está ansioso, por qué entre? No, 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 no. Tienen que entrar porque nos tenemos que ir atenuando para que vayan descansando. Porque mira, por ejemplo, ahí tenemos unos muchachos que vienen ahora, que son, por ejemplo, 60 feet. Tremendo jugador, 60 feet, Otto. Pero sabemos quién es el que ocupe esa oposición ahí, que Siri, ya que se ha tomado su tacita de café en grandes ligas. Y ya con toda la experiencia que tiene, vamos a explotar, ya no somos cenicientas, ya somos los gigantes. Y somos Cibao, y somos de San Francisco. San Francisco en toda la gesta histórica siempre está presente. Señores, y así sigue el partido Gigantes vs Toro del Este. Los Osobrosos estarán aquí toda la noche, todos los partidos de San Francisco de Macorís. Toros gigantes, hoy, y los niños. ¡Vamos!